Y tú quieres que te siga el juego Que me vuelva loco purgando mis venas Y siempre tratas de hacerme volar en tu cielo Y me envuelas como una cometa Y tú quieres que te extrañe, te aborrezca Y tú quieres que tuve la puerta Llegar siempre tarde, cuidar la apariencia Que te siga siempre la corriente Que no seas coherente, quiero descansar Y tú quieres que te extrañe, te aborrezca Y tú pides recompensar que te absuelvan Yo sé que no fui, te he dejado atrás En un limbo azul, suspendida en ayer Dolor de jetón, flotando en el agua Buscar mi visión, fue mi mejor decisión Y tú quieres que te siga el juego Que me vuelva loco purgando mis venas Y siempre tratas de hacerme volar en tu cielo Y me vuelvas como una cometa Y tú quieres que te extrañe, te aborrezca Y tú quieres que te extrañe, te aborrezca Un limbo azul, suspendido en ayer Morada que tan, frotando en un lado Buscar mi visión, fue mi mejor decisión Que si yo no lo pensarte No es aún yo, no lo sé Que si volveré a verte No puedo antes decir que no Desde que me fui, te dejaba atrás En un limbo azul, suspendido en ayer Morada que tan, frotando en el lado Buscar mi visión, fue mi mejor decisión Desde que me fui, te dejaba atrás En un limbo azul, suspendido en ayer Morada que tan, frotando en el lado Buscar mi visión, fue mi mejor decisión Buscar mi visión, fue mi mejor decisión Buscar mi visión, fue mi mejor decisión Buscar mi visión, es fortaleza Con thiso puedes mirar Buscar mi visión, socorro Buscar mi visión